Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a resolver una ecuación de segundo grado dentro de un problema, ¿vale? Vamos a ver aquí lo que nos dice el problema. Nos dice que busquemos las dimensiones de la figura si sabemos que el área es 204 metros cuadrados, ¿vale? Tenemos aquí, si nos fijamos, un rectángulo, no sabemos las medidas, nos dice que la longitud, ¿vale?, horizontal mide x más 4, pero no sabemos cuánto, y la longitud, ¿vale?, de la altura nos dice x menos 1. Y el área, que sería la superficie, ¿vale?, interior, nos dice que es 204 metros cuadrados. Aquí tenemos que saber dos cosas, ¿vale? El área de un rectángulo, ¿vale?, es base por altura, es decir, multiplicamos la base por la altura, y luego, en este caso, tendremos que saber solucionar ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Primero lo que tenemos que hacer es escribir cómo nos quedaría, ¿vale?, la ecuación, plantear la ecuación del problema, que en este caso, por ejemplo, la base sería x más 4, y multiplicado por la altura, que sería x menos 1, y esto sería igual al total, que en este caso sería 204. Si multiplicamos aquí, ¿vale?, cada término por cada término, x por x nos quedaría x al cuadrado, x por menos 1 nos quedaría menos x, 4 por x nos daría 4x, y 4 por menos 1 nos daría menos 4, y esto sería igual a 204, ¿vale? Aquí os voy a dejar el enlace, ¿vale?, de la multiplicación de polinomios, y así podéis ver también un poco más detenidamente cómo hacerlo. Aquí, a partir de aquí, lo que tenemos que ver es que nos va a quedar una ecuación de segundo grado, ¿vale? Tenemos aquí la x al cuadrado, esta x al cuadrado no va a desaparecer porque no hay ninguna más, por lo tanto, tenemos que pasar todos los términos a un lado del igual y poner la expresión que nos quede igual a cero. Aquí nos quedaría x al cuadrado menos x más 4x, si lo juntamos ya, nos daría más 3x, y este 204, si lo pasamos al otro lado, nos quedaría cambiado de signo, ¿vale?, menos 204. A partir de aquí, podríamos también juntar los dos términos, ¿vale?, del término independiente, lo que sería la c de la ecuación de segundo grado, y nos quedaría que menos 4 menos 204 sería menos 208, ¿vale? A partir de aquí, tenemos la a, la b y la c, y tenemos que resolver, ¿vale?, esta ecuación de segundo grado. Si hacemos la fórmula, ¿vale?, recordamos, la fórmula menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo partido entre 2a, ¿vale?, aquí la a tiene el valor de 1, la b tiene el valor de 3, y la c de menos 208. Vamos a simplemente calcular con la fórmula, ¿vale?, nos quedaría menos b, menos 3, más menos, menos 3, 3 al cuadrado sería 9, menos 4 de la fórmula por a, que es el 1, por 208 negativo, ¿vale?, partido todo entre 2 por a, es decir, 2 por 1. Si vamos calculando, nos quedaría menos 3, más menos, ¿vale?, el 9 lo dejamos, y multiplicamos menos 4 por 1, por menos 208, menos por menos nos dará más, 4 por 8, 32, y 4 por 2, 8, es decir, nos quedarán 800, ¿vale?, 32. A partir de aquí, debajo, tenemos el 2, y vamos a calcular lo que nos da todo esto. Menos 3, más menos, ¿vale?, si sumamos esto de aquí, nos quedaría 841, 841, y partido entre 2. Vale, calculamos aquí la raíz de 841, ¿vale?, que es 29, nos da exacto, y nos quedaría menos 3, más menos, la raíz, que ya, si la ponemos hecha 29, partido entre 2. Y a partir de aquí, solucionamos, ¿vale?, la expresión sumando y restando, menos 3, más 29, entre 2, y menos 3, menos 29, entre 2, ¿vale? Este de aquí, nos va a dar un resultado negativo, que como es un problema de áreas, en este caso de longitud, lo que estamos buscando, no podría ser, ¿vale?, válido, nos quedaría menos 32, partido entre 2, nos daría menos 16, ¿vale? La x no puede tener un valor de menos 16, ya que menos 16 menos 1 sería menos 17, ¿vale?, no tiene ningún sentido que si estamos buscando la longitud de una figura, sea una longitud negativa. Por lo tanto, cuando nos encontremos con un problema así, este resultado lo descartamos, ¿vale? Y aquí, 29 menos 3 sería 26, partido entre 2, nos daría 13. Es decir, 13 sería el valor de la x, pero cuidado que no hemos acabado el problema, ya que aquí nos dice que tenemos que buscar las dimensiones de la figura. Si nosotros hemos encontrado el valor de la x, que es 13, ahora tenemos que decir cuánto mide, ¿vale?, el horizontal y el vertical, la base y la altura, que en este caso sería 13 más 4, ¿vale?, 17 sería la base y la altura, en este caso, 13 menos 1, ¿vale?, nos daría 12. Y entonces, si nosotros ahora queremos comprobar, ¿vale?, y hacemos 17 por 12, que sería base por altura, nos daría 204, si en este ejercicio estamos hablando que son metros cuadrados, el 17 y el 12, como estamos hablando de longitud, serían metros, ¿vale?, metros lineales.